Hola estudiantes de cuarto año y bienvenidos a 2020 March 19, and today is sunny, it's a sunny day Podrían escribir eso y tomar algunas notas sobre el repaso El primer tema que vimos el año pasado fue la rutina con mucho vocabulario, ¿no es cierto? I get up, I go to school, I have breakfast, I have lunch, I go home Bien, todo ese vocabulario debería estar bien sabido, ¿no es cierto? Vamos a empezar con una actividad así Voy a decir una oración en inglés, la tienen que escribir Pueden parar el video, deben parar el video La tienen que escribir y después les muestro cómo quedaría escrita La oración es la siguiente I get up at quarter past seven, but I don't have breakfast Repito I get up at quarter past seven, but I don't have breakfast Paren el video, escríbanlo lo mejor que puedan Y ahora les muestro cómo sería A ver Breakfast Se me cayó la palabra y no me entró Bien Tuve que tomarme el trabajo de escribir al revés Porque con la cámara es como un espejo Bien, traten de no hacer trampa Y de hacer así como les estoy diciendo Bien, ¿qué significa esa oración? I get up at quarter past seven, but I don't have breakfast Espero que lo hayan resuelto Porque ahora les voy a decir qué significa Me levanto a las siete y cuarto, pero no tomo el desayuno Bien, otro de los temas que habíamos visto en esto Era la hora, ¿no es cierto? La hora es un tema que lo repetimos bastante, bastante mecánico Como decir en punto, ¿no es cierto? Clock, quarter past, half past Eso se los voy a dar en el trabajo escrito Van a tener que repasar un poco El tema complicado eran las reglas del presente simple Que indican, si ustedes leen las reglas que están en español Escritas en la carpeta Indican que cuando hablo de la tercera persona Es decir, de he o she O it's también Los verbos terminan en ese Hay en otros casos que terminan en ese El caso del have Que se transforma en has Y las negaciones ¿Sí? Eso es un tema bastante complicado Y tendrían que dar una buena lectura Entonces Yo les voy a dictar también Unas oraciones Y además van a tener que explicar Qué regla se aplica en cada oración La primera oración Deberían tomar apuntes ahora Es la siguiente She goes to bed at half past eleven She goes to bed at half past eleven Traten de escribirlo Bien La segunda oración de este tema sería He doesn't have lunch at school He doesn't have lunch at school Ambas están en tercera persona Bien Entonces si pudieron parar Pensar y escribir Les voy a decir ahora Cómo quedaría She goes to bed at half past eleven Acá le agregué p.m. He doesn't have lunch at school Bueno ¿Cuáles son las reglas que se aplican en cada uno? Acá Es la regla de los verbos que terminan en S-H-C-H-O-O Se agrega E-S ¿Verdad? Para la tercera persona Y acá ¿Qué es esto? Es una negación Bien El último tema que vimos el año pasado Fue el presente continuo Es el que describe las acciones que estamos haciendo en el momento For example I am teaching English at this moment Bien Vamos a hacer lo mismo Un dictado de oraciones en presente continuo Así que Recuerden que el presente continuo Usamos el verbo to be Y el verbo terminado en I-N-G El primer ejemplo sería We are studying English at home Tienen que escribirlo We are studying English at home Bien Paren el video Tómense el tiempo para escribir Presente continuo ¿Sí? Quiere decir lo que estamos haciendo en el momento La segunda oración de este tema es My sister is cooking pasta for dinner My sister is cooking pasta for dinner Les muestro como queda escrito Y además tendrían que saber qué significa We are studying English at home My sister is cooking pasta for dinner ¿Qué significa la primera? Estamos estudiando en casa Estamos porque es nosotros My sister, mi hermana, está cocinando pasta Que sería fideos, algo por el estilo Para la cena For dinner Muy bien Eso es todo por hoy Fue bastante rápido Les voy a mandar una tarea escrita Bye, bye See you See you